¡Suscríbete! 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 ¿Pero el cuadro de veas o el mar? ¡Sí! ¡Atra vez llegamos al top de todo el barco! ¡Bien! ¡Ven el contragolpe! ¡Bien! ¡Pues vamos a ver! Un minuto. Bien el gancho. Bien, pero bien. Si no, siempre hay contragolpes de él. Si no puede contrarrestar eso. Bien. 30 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien.